de natación y surf por verano en las playas de la Costa Verde. En el siguiente informe le traemos todos los detalles. Comenzó la temporada de verano en las playas de la Costa Verde. Hoy visitamos los yuyos en Barranco, donde las familias disfrutan del mar y de la arena. Aquí también se reinician las clases de natación y surf. Conversamos con Anthony y Fabián, quienes desde muy jóvenes practican este deporte y hoy les enseñan a grandes y chicos. Esperamos que vengan mayormente las familias, porque es para todas las edades. Más que todo en verano vienen los más pequeños, en invierno sí, vienen más que todo las personas de oficina. Lo que hacen es vienen súper temprano, a las 6 de la mañana, antes de entrar al trabajo. Ellos se encargan de mostrar paso a paso y desde cero el arte de la tabla. Primero hacemos un previo calentamiento, ¿no? Para entrar en calor, para justamente que las articulaciones estén ya activadas para poder ingresar, ¿no? Hay personas que en una ya están parados y ya están comenzando a remar y quieren entrar a olas, porque justo es un deporte en el cual también podemos practicarlo en olas, ¿no? O simplemente podemos ir de travesía, ¿no? Pasearnos. Hay otras personas que sí se demoran un poquito más, ¿no? Por el hecho del equilibrio, ¿no? Porque no han practicado anteriormente deporte. Si usted ya se animó a practicar este deporte o llevar a sus hijos a estas clases, tome nota. Tenemos clases grupales individuales, dependiendo de la cantidad de alumnos. Normalmente, por instructor, máximo van cuatro alumnos. Nos pueden encontrar como en redes sociales, en Instagram como paolosubcluboficial. Metros más allá, cerca del Club Náutico, encontramos a Cristian, un experto nadador. Nuestras clases más que todo son natación en aguas abiertas. Brindamos clases a niños y adultos. Bueno, damos clases lo que es iniciación básico, intermedio y avanzado. Por ejemplo, si no sé nadar, ¿puedo venir normal y tomar las clases? ¿Desde cero me enseño? Exacto. Te puedes enseñar de cero. Por ejemplo, tenemos instructores especializados para dichos alumnos. Con varios años de experiencia, esta escuela te enseña los secretos para que este verano estés como un pez en el agua. La natación más que todo te fortalece el sistema cardiovascular, el sistema inmune, fortalece los huesos. Este verano 20 y 23 empezamos con fuerza. Vamos a tener horarios desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y por las tardes también. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Nadares Vida Perú. Por ello, se dio un chapuzón para animar a todos a practicar este deporte. ¿Qué tal? ¿Está el agua ahora? Espectacular, buenísima. ¿Podemos aprender tal cual así como tú? Exacto. Pueden venir, iniciamos este 2 de enero con nuestras clases y aptos para todo el público. Y si alguien por error o porque ha tenido que ir a trabajar bien así con camisa, jean y botines, ¿también ustedes tienen ahí para poder prestarle de repente robo? Sí, alquilamos wetsuit para el cliente y así puede entrar al agua a nadar. Está perfecto. Entonces, no hay excusas, ¿no? No hay excusas. No hay excusas. Este verano con todo. Ya lo sabe, tiene ambas opciones para un verano entretenido y aprendiendo de estos deportes playeros.